O sea, tú para conseguir una habilidad de festival tienes que hacer la camaradería Y para eso tienes que encontrarte con diferentes personajes e ir hablando con ellos y subir de nivel Hacer misiones con ellos y un montón de cosas Una vez consigas llenar la camaradería al final, al máximo Puedes luchar contra ellos y puedes desbloquear habilidades festival Eso es bastante, bastante interesante, ¿eh? Hola Saiyans, bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 En este vídeo os voy a enseñar cómo subir la camaradería con vuestros personajes, ¿vale? Ya sabéis que la camaradería es algo nuevo que han añadido aquí Y qué funciones nos van a dar en la camaradería Hay un panel donde lo explica, ¿vale? Así que lo voy a poner en el vídeo, luego lo voy a cortar Y luego os voy a explicar cómo podéis conseguir esta camaradería, ¿vale? Con lo cual, bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo Y bienvenidos a Dragon Ball, por supuesto, Xenoverse 2 Bien, chicos, como habéis visto en el vídeo con la camaradería Podéis ganar habilidades festival, ¿vale? Hay que subirla con todas las estrellas ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo Esto se hace jugando a misiones o bien con el personaje de Goku Jugando a misiones en línea aquí o bien con el personaje de Goku O haciéndolas con Goku como compañero ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo Nosotros vamos a mirar las misiones que tenemos en bonus, ¿vale? Que lo podéis mirar aquí, por ejemplo, las misiones que tenemos en bonus Nos vamos aquí Ver... El bonus era... Ver equipos del universo Confirmar, perfecto Las misiones de bonus ahora mismo no me acuerdo Consultar camaradería Ver recompensas Calendario Vale, perfecto, en calendario La 4, la 36, la 82 o la 98 Pues, ¿qué tenéis que hacer? Pues simplemente podéis salir... Podéis salir de esta plataforma, ¿eh? O sea, no necesariamente os tenéis que quedar aquí Podéis salir de la plataforma Os vais a Conton City, como vamos a hacer nosotros ahora mismo Y lo que vamos a hacer es irnos a Conton City E irnos a enseñaros Cómo funciona la camaradería con los personajes Cómo subirla Muy sencillo Nos vamos a la misión, por ejemplo, número 4, ¿vale? La misión número 4 creo que os va a ir bastante bien Pues nos vamos a ir a la misión número 4 Que está aquí Misiones secundarias offline 4, ¿vale? Aquí también nos sube, ¿vale? La ponemos en modo fácil ¿Vale? Perfecto Nos darán menos medallas TP Las ponemos en modo fácil Y lo que tenemos que hacer ¿Vale? Es ir, por ejemplo, con mi personaje Y con dos Gokus ¿Vale? Yo selecciono este Goku Y este Goku, por ejemplo Nos vamos a hacer la misión Y con esto vamos a ir subiendo el nivel de camaradería De los personajes que aparecen en la sala del universo 6, 7, el personaje que sea ¿Vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es Ir a pelear Es súper fácil O sea, esta misión más fácil no puede ser Gente O sea, más fácil esta misión no puede ser ¿Vale? Peleamos un poquito La podéis poner en fácil, en normal Los puntos Son en realidad Es que serán los mismos Los puntos serán los mismos, gente Los puntos serán los mismos, casi Habrá bonificación y cosas Pero los puntos que vais a tener Van a ser los mismos Van a abrir el panel Como estáis viendo aquí Abren el panel Nosotros recargamos el Ki Como estáis viendo Perfecto Y ahora lo que tenemos que hacer Es irnos aquí dentro ¿Vale? En el sitio de aterrizaje Lógicamente Eliminamos a los enemigos Esto lo hacemos varias veces Y nos irá subiendo a la camaradería Que utilicéis al personaje como compañero No significa que os vaya a subir La camaradería de golpe ¿Vale? Quiero dejarlo claro esto Es decir, ahora por usar a Goku No me va a subir de repente ¿Vale? Podríamos probarlo Pero no me va a subir de repente ¿Vale? Tiene que estar Goku en la sala ¿Vale? Tiene que estar Goku en la sala Eso lo tenéis que tener en cuenta La misión Como estáis viendo Es tan fácil Y es que es súper fácil Es decir, es que No tiene más misterio ¿Vale? No tiene más misterio ¿Vale? Es tan fácil Con lo cual Utilizamos un rugido gigantesco No le he dado a nadie Cuando sale en fácil Goku No se deja ¿Vale? Vale, perfecto He conseguido equipos Vale Pues simplemente Conseguimos Trajes Conseguimos tenis Veis que vais a conseguir Igualmente camaradería Que igualmente vais a conseguir Esos puntos Que se necesitan Para Para El evento de los universos Por así decirlo Y ahora Ya estaría O sea, con esto Se sube la camaradería Con esto Simplemente tendríamos que irnos A buscar a Goku En la sala De los universos Del festival de los universos ¿Vale? Simplemente tendríamos que ir A buscar a Goku Que sale de forma Aleatoria Recordad que sale de forma Aleatoria Podemos ir con Goku y con Dabra Con Goku y con Dispo Lo suyo sería Ir probando personajes ¿Vale? Pero ahora si nos vamos A la sala del universo 6 En un principio Debería de estar Goku Vamos a mirarlo Vamos a echar un ojo A ver si está Recordad como teníamos La camaradería Y eso es lo que vamos A intentar hacer En Dragon Ball Xenoverse 2 Lo que vamos a intentar Enseñaros ¿Vale? Se sube así En la camaradería Puedes hacer las misiones Tanto en online Como en offline ¿Vale? Nos vamos a ir Vamos a ir aquí Como estáis viendo ¿Vale? Vamos a irnos a Universo 7 ¿Vale? Y en el universo 7 Vamos a ver Si está Goku Si está Goku Os lo enseño ¿Vale? Para empezar No está Fatal Está Dabra Dabra no nos soluciona La papeleta Dabra no nos soluciona La papeleta Hay mucha gente En el Xenoverse Raditz tampoco Kilin tampoco Y Nappa tampoco Habría que cambiar De mapa ¿Vale? Si encontramos a Goku ¿Vale? Si encontramos a Goku Veremos como sube La camaradería Podremos irnos al universo 11 A ver si está por ahí Pero creo que no va a estar Ahí Pero bueno Vamos a buscarlo Nada Dabra otra vez Vamos al universo 6 Otra vez A ver si ahí Siguen estando los mismos O no Nada No se van tú No se van No se van No se van No se van Pues cuando salga Goku Tendréis la camaradería Pues activada Mejor ¿Vale? Así que Este es el truco Para la camaradería Una vez tengáis La camaradería activa ¿Vale? O sea Lo tengáis a tope Vais a poder conseguir Habilidades especiales Del festival ¿Vale? Habilidades que son Exclusivas Que son especiales Y que Esas habilidades sirven Pues para añadirlas al personaje Disfrutarlas Y demás ¿Vale gente? Con lo cual Es súper fácil Es decir Es que no tiene pérdida Y vais a poder conseguir Un montón de cosas En Dragon Ball Xenoverse 2 Además Están saliendo Un montón de contenido Del cual Estoy súper orgulloso Y súper contento Porque Están habiendo cosas Bastante interesantes Cositas bastante buenas Y están mejorando El Xenoverse 2 Y es el aliciente Que hacía falta Para volver a jugar otra vez Y para disfrutar De este fantástico juego Que para mí Es totalmente increíble Chicos Canal secundario En la descripción ¿Vale? Id a seguirme Que estamos cerca De los 5000 Y lo vamos a conseguir Instant Gaming Para juegos muy baratos ¿Vale? Podéis utilizar El canal de Instant Gaming Habrán juegos muy baratos Podéis seguirme Podéis disfrutar De un montón de cosas En Instant Gaming Y Canal secundario oficial ¿Vale? Nosotros estaremos Apoyando Y enseñándoos Más contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 Para que podáis disfrutar De toda la serie De todos los trucos Y de todas las guías Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete!